A través de un plan de contingencia de impacto vial para las intervenciones en la avenida Ordóñez Lazo, la Dirección Municipal de Tránsito explica que se han emprendido con trabajos de mantenimiento en las avenidas del Tejar, Los Ceresos y 3 de noviembre, que servirán como vías alternas mientras duren los trabajos en la Ordóñez Lazo. Esto más un reforzamiento en la señalización vial a tanto vertical como horizontal y la permanencia de agentes civiles de tránsito para los diferentes tramos en la zona, a fin de minimizar el impacto en la movilidad. Básicamente los trabajos de los que tenemos conocimiento se iniciarán dentro de los primeros días de este mes. Bueno, tienen 10 meses de plazo y evidentemente estaríamos pensando que a finales de año, si todo sale como se tiene planificado, tendremos la vía ya expedita. Tenemos un plan de contingencia de impacto vial, tenemos coordinado con las cámaras, tenemos coordinado con la EMOV, evidentemente el impacto se sentirá, pero lo que trataremos de hacer es que esto sea minimizado dentro de todo el alcance que podamos dar. Y evidentemente vamos a tener que potenciar el uso de vías alternas como es la 3 de noviembre, la avenida del Tejar, la avenida de Los Ceresos y siempre con el propósito de que el transporte público sea una prioridad dentro de la movilidad del sector. María Isabel Peña, Telediario.